¿Cómo enviar dinero por Zoom usando Paypal? En este vídeo te enseñaremos paso a paso cómo enviar dinero por Zoom. Este será un vídeo muy directo, corto y preciso que te enseñará todo lo que necesitas saber para enviar dinero con Zoom mediante su aplicación móvil. Para aprender correctamente todos los pasos, te recomendamos que observes el vídeo hasta el final. Además, si el vídeo ha sido de utilidad para ti, te pedimos que nos apoyes con un me gusta. Comencemos. Puedes pagar cualquier transacción de Zoom con una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o crédito. Como Zoom es un servicio de Paypal, también puedes pagar con tu saldo de Paypal y las otras formas de pago de tu cuenta Paypal de haber otras disponibles. Hoy te mostraremos cómo utilizar la app de Zoom para enviar dinero utilizando tu cuenta de Paypal. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación móvil de Zoom. Luego debes abrir la aplicación y encontrarás este mensaje emergente que pregunta si quieres activar las notificaciones, puedes pulsar el botón de no para proseguir con el envío. Esta es la pantalla principal de la aplicación Zoom y ahora debemos ingresar a nuestra cuenta. Abajo mismo tienes dos botones. El primer botón de la izquierda es para realizar tu registro, pero si ya tienes una cuenta de Paypal activa, solo debes pulsar el botón de la derecha, que significa iniciar sesión. Luego de pulsar el botón de iniciar sesión, tienes esta ventana donde la aplicación te pregunta si iniciará sesión con tu cuenta de Paypal o con una cuenta de Zoom que tienes creada. Como te acabo de mencionar, si es la primera vez que utilizas Zoom y ya tienes una cuenta de Paypal, solo debes presionar el primer botón de color azul que dice Usar Paypal para iniciar sesión. Pues bien, una vez hecho esto, tenemos que introducir nuestros datos de Paypal para el inicio de sesión, primeramente nuestro correo electrónico asociado a Paypal, luego pulsamos el botón azul que dice Siguiente. Si hemos introducido correctamente nuestro correo electrónico, nos pedirán nuestra contraseña, pero si tienes un error antes de que te pidan la contraseña, probablemente hayas fallado en la dirección de correo electrónico. Introduce tu contraseña y pulsa nuevamente el botón azul que dice Iniciar sesión. Hemos ingresado correctamente a Zoom usando nuestra cuenta de Paypal. Aquí tienes tres opciones, la primera opción es para enviar dinero, SendMoney. La segunda opción es para recargar saldo a algún teléfono. Y la tercera opción es para pagar facturas pendientes. Como puedes apreciar, Zoom ofrece distintos servicios agrupados en una sola aplicación, me parece fabuloso, ¿tú qué opinas? Deja un comentario al respecto. Sigamos, como este video tutorial se trata de enviar dinero por Zoom, debemos pulsar la primera opción que dice SendMoney. A continuación, debemos seleccionar el país del destinatario, es decir, donde se encuentra la persona que recibirá ese dinero. Como puedes apreciar, hay varios países disponibles. Seleccionamos Alemania para poner el ejemplo. A continuación, en el primer casillero introducimos la cantidad de dinero que deseamos enviar, por ejemplo 20 dólares, automáticamente abajo se detalla el tipo de cambio que utilizan, y en el casillero de abajo también podemos apreciar que dice que el destinatario recibirá 17,15 dólares. Esto significa que estaríamos pagando una comisión de 2,85 dólares por el envío. De esta forma tú puedes saber la cantidad de comisión que vas a pagar antes de enviar tu dinero por Zoom, de tal forma que si no estás de acuerdo con la tarifa, canceles el envío. Nosotros daremos clic en Continuar para mostrar cómo enviar el dinero. Aquí nos pregunta que, cómo deseamos que el destinatario reciba el dinero, en este caso, nos da la opción por depósito bancario, con esta opción dice que el destinatario recibirá el dinero en dos días laborales. Dependiendo a qué país enviamos el dinero, esto puede variar, algunas veces puede que incluso el destinatario deba recoger el dinero en efectivo. Pulsamos en Continuar, y como la opción disponible era la del depósito bancario, debemos seleccionar el banco de la persona que recibirá el dinero. Aquí tenemos el ejemplo de varios bancos alemanes. Está más que claro que esto debes consultar con la persona que recibirá el dinero, y cuando sepas cuál es su banco seleccionas aquí. Cuando seleccionamos el banco, tenemos la siguiente ventana donde debemos proporcionar los datos de la cuenta bancaria, como por ejemplo, el IBAN, todo esto debes consultar con el destinatario. Finalmente deberás pagar la transferencia, con el saldo de tu cuenta de Paypal. Luego, tienes el comprobante de pago, al cual le puedes tomar una captura de pantalla por cualquier cosa. ¿Te gustó este vídeo? No olvides de apoyarnos con un me gusta, también puedes suscribirte a este canal Enviar Dinero Ya, para no perderte ningún vídeo sobre compañías de transferencias de dinero. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video